... Buenas tardes, nos encontramos en el Polideportivo Municipal. Vamos a hablar con el Club Baloncesto del Coronil... ...en su representación del presidente y vicepresidente. Se trata de Juan Carlos Barrera y Jerónimo Jiménez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar contigo para que nos hable un poco... ...del balance de la trayectoria del Club Baloncesto. Bueno, la idea de hacer esta entrevista era porque ya... ...la nueva directiva llevamos tres meses trabajando... ...y creemos que cada tres meses más o menos... ...hagamos un balance de lo que ya hemos hecho... ...y de lo que nos queda por hacer. Entonces, en estos tres meses que entramos... ...entramos a la Junta Directiva Nueva... ...que somos once personas... ...empezamos, pusimos en marcha... ...como ya comentamos un día en la tele... ...lo que es la escuela de baloncesto... ...a día de hoy, prácticamente al cien por cien... ...tenemos cerrado ya siete equipos en total... ...un equipo senior, masculino. ¿Siete equipos qué significa? ¿Cuántos jugadores? Estamos hablando de más de cien personas... ...comparado con estos años atrás... ...que hemos tenido poquita gente... ...eh, verdad, hemos hecho un adelanto... ...bueno, el equipo senior, como te comentaba... ...masculino, este año como novedad... ...tenemos un equipo senior femenino... ...tenemos dos juveniles, masculino y femenino también... ...un cadete masculino... ...un infantil femenino... ...y un alevín mixto... ...que es niñas y niños jugando en el mismo equipo... ...eh, de ahí... ...los equipos de juveniles hasta alevín... ...van a jugar en los Juegos Deportivos... ...y el senior juega... ...está jugando... ...cara comentar a Pichu, la parte deportiva... ...está jugando la Liga Federal de la Sierra de Cádiz... ...y el equipo senior femenino... ...que este año es un proyecto piloto que tenemos... ...juega un torneo de Reyes el día... ...cara hablaremos de ello... ...el día siete de enero... ...y ahora Jerónimo os va a explicar un poco... ...el tema deportivo, cómo lo llevamos. Bueno, has comentado sobre la escuela de... ...sobre los Juegos Deportivos... ...¿cuándo comenzarán los Juegos Deportivos? Los Juegos Deportivos comienzan en enero... ...en enero empiezan los niños a competir... ...lo que es competir. ¿Se sabe los pueblos que participarán ya? Evidentemente... ...los equipos, equipos en cada categoría... ...hasta dentro de un par de semanas no se sabe... ...pero supongo que el típico Utrera, Morón, Carmona... ...Lebrija, El Cuervo, El Vizo, Mairena... ...Montellano, Coripe... ...lo que es la provincia... ...sobre todo la comarca nuestra que es la zona 3. Bueno, y Jerónimo cuéntanos en estos momentos... ...cómo están los diferentes equipos del club baloncesto. También estamos jugando partidos amistosos... ...estamos jugando partidos amistosos... ...este sábado hoy... ...el sábado por la mañana a las diez y media... ...hay un partido... ...el Alevisma es mixto... ...juega contra paradas... ...que juega a las diez y media... ...el infantil y femenino también juega contra paradas... ...diece y media y el cadete masculino... ...juega comparada también a las once y media... ...eso sería por este sábado... ...en cuanto al equipo senior... ...que estamos en la zona de Cádiz... ...hemos tenido un gran comienzo... ...la gente ahora creo que lo habrá visto ya en la televisión... ...llevamos dos partidos... ...los dos partidos los llevamos ganados... ...el partido de la semana pasada... ...un partido impresionante... ...nosotros creemos que... ...que el equipo... ...que ganamos contra el equipo favorito que hay... ...la Liga... ...creemos, cuando menos... ...ya digo, dos victorias, muy bien... ...y ahora en esta semana, este sábado... ...también jugamos el torneo en Villamartín... ...que vamos a ver cómo va la cosa... ...en cuanto ya he hecho José Carlos... ...el torneo... ...ahora... ...el 7 de enero... ...empezaríamos lo que es... ...el torneo de... ...de senior y femenino... ...bueno, senior... ...senio y juvenil, femenino... ...de aquí del coloniz... ...jugaría también Montellano... ...y jugaría también contra Carmona... ...que sería el sábado 7 de enero... ...a partir de las 4 y media de la tarde... ...es decir que... ...durante estos días de fiesta... ...descanso poquito, ¿no? Poco, poco... ...porque ahora... ...ya comentaremos un poco más al final... ...que lo que queremos dejarlo para al final... ...es otra cosa de... ...de los niños más pequeños... ...si queremos insistir... ...dejar cabe a la gente... ...que el Club Aloncesto Coroní... ...aparte que nos gusta que nos colabore... ...nosotros queremos colaborar con... ...con otras cosas... ...vamos a ponernos en contacto con una... ...una asociación... ...para el tema de la bici podemos pasar de día... ...recoger alimentos, ropa... ...para colaborar... ...para que vea que nosotros también tenemos... ...no solamente el aspecto deportivo... ...sino el aspecto también humanitario... ...que no solamente nos tenemos que dedicar... ...al aspecto deportivo... ...sino a colaborar con otra gente... ...vale... ...bueno y de cara ya a la Navidad... ...como ha dicho Jerónimo... ...no se para... ...pero hay algo especial... ...por el motivo de Navidad... ...sí bueno... ...ahora... ...aparte del día 7 de enero... ...que es el torneo de reyes... ...como ha dicho Pichu... ...vamos a hacer una recogida de alimentos... ...de ropa... ...eh... ...también estamos organizando... ...que lo vamos a hacer a partir del día 27 de diciembre... ...es el primer campus de Navidad... ...que vamos a organizar con niños de primero... ...segundo, tercero y cuarto... ...eh... ...una manera de captar niños para... ...para jugar baloncesto... ...vamos a hacerlo ahí en el... ...en el gimnasio... ...pero en qué consistiría exactamente... ...sí bueno el... ...el campo es... ...ahora sacaremos una inscripción... ...una cartelería... ...para que la gente se informe... ...en el colegio se van a repartir folletos... ...y consistiría en... ...en los días 27, 28, 29, 30... ...y el 2, 3 y 4 de... ...de enero... ...serían entrenamientos... ...y partidos... ...los niños que tengamos... ...vamos a dividirlos en equipo... ...eh... ...seguramente en... ...en equipos de... ...de tres niños... ...y vamos a organizar una especie de liguilla de Navidad... ...vale... ...aparte... ...aparte de los entrenamientos... ...aparte de los partidos... ...vamos a intentar hacer más actividades con ellos... ...no sólo... ...pues de que un día vayamos a visitar la Residencia Anciana... ...al Belén viviente que tiene... ...tipo de esas actividades... ...para que los niños... ...vean que hay otro deporte... ...aparte de fútbol y de atletismo y de demás... ...que al que le guste... ...pueden entrar los equipos que ya tenemos formados... ...por ejemplo en Alevín... ...y bueno... ...es una... ...iniciativa que queremos llevar a cabo... ...ese va a ser el primer año... ...vamos a ver cómo sale... ...se trata de una jornada que duraría un día entero... ...o serían dos días... ...no, no, no... ...duraría... ...estamos hablando de seis días... ...sería por la mañana en el gimnasio del colegio... ...eh... ...empezaríamos sobre las once hasta la una... ...durante los días que hemos dicho... ...veintisiete, veintiocho... ...veintinueve, treinta... ...dos, tres y cuatro de enero... ...y... ...creemos que está bien... ...porque una forma de castar a niños más pequeños... ...eh... ...queremos darle utilización al gimnasio del colegio... ...que allí hay unas cuatro canastas... ...y hay dos pistas pintadas... ...que creemos que se pueden utilizar... ...porque son unas canastas... ...que se pusieron hace ya muchos años... ...que están adaptadas a niños pre-bejamines y bejamines... ...y bueno, a ver cómo nos sale... ...yo creo que es una buena idea... ...supongo que para llegar... ...para los traslados de los diferentes equipos... ...a otros pueblos y demás... ...necesitaréis también pues alguna aportación... ...de dónde la recibís... ...mira, eh... ...antes que nada hablar con José Carlos... ...que es lo que dijo antes José Carlos... ...el tema de los del campus... ...es totalmente gratuito... ...que se nos ha olvidado... ...es totalmente gratuito... ...que solamente lo que hacemos es castar a gente... ...lo del tema... ...el tema por ejemplo del instituto y el colegio... ...que tenemos que darle muchas gracias... ...por lo que nos están aportando... ...y ayudando a más... ...ahí está el gimnasio por ejemplo... ...o el instituto antes... ...cuando hicimos la primera castación... ...quién no quiere interrumpir un poquito las clases... ...de los profesores... ...a partir de ahí... ...es lo del campo de Navidad... ...el tema del desplazamiento... ...sobre todo agradecer mucho a los patrocinadores... ...que de aquí para adelante pondremos unas pancartas aquí... ...de la gente que ha colaborado con nosotros... ...la cartelería también irá mezclado... ...nosotros el equipo senior nos desplazamos con el... ...nos desplazamos en coche... ...que gracias también... ...hay que decirlo todo gracias a la colaboración del ayuntamiento... ...y también el tema de... ...el tema de... ...por ejemplo en diputación... ...que nos desplazamos en autobuses... ...y ya insistí mucho por ejemplo el tema de patrocinadores... ...que sin ellos no podríamos hacer nada más... ...cuando vengamos aquí... ...el tema de las camisetas... ...veréis todo el mundo que ha colaborado con nosotros... ...en la equipación nuestra... ...de todas las categorías... ...va la publicidad de la gente que ha colaborado con nosotros... ...y bueno, los patrocinadores y los colaboradores... ...en los pequeños carteles que le pongamos para anunciar los partidos. Bueno, vemos que durante los próximos días... ...va ya estar el club deportivo de baloncesto... ...va a estar muy atareado... ...pero una vez que finalice pues todos estos días... ...¿se tiene algún objetivo ya por cumplir... ...más ya a la normalidad? Sí, bueno, ahora cuando parten las navidades... ...que ahora, como hemos dicho... ...el sábado juega aquí... ...hay tres equipos que juegan por la mañana... ...el equipo seño también va a jugar partido amistoso... ...seguramente en navidad... ...y el campo, tenemos el campo... ...y finalizamos ahora navidad el día 7... ...con el torneo de reyes de las mujeres y de las juveniles... ...y ya es que termina el torneo de reyes... ...y comienzan los juegos deportivos... ...a la semana siguiente... ...entonces ya, lo que es la normalidad... ...la normalidad es entrenamiento partido... ...entrenamiento partido que empezamos... ...después de reyes, justo después de reyes... ...ya luego el equipo seño... ...es cede aquí en casa el 25 de febrero... ...el 24 de marzo... ...y el 21 de abril... ...que es la fase final, la final four... ...que se va a jugar aquí en el coronín... ...no sabemos si nos meteremos... ...esperemos que sí, que la juguemos... ...y durante esas tres sedes... ...aparte, como ha dicho Jerónimo... ...de la recogida de alimentos del torneo de reyes... ...en cada vez que el equipo seño se hace de aquí en casa... ...vamos a intentar hacer... ...no sabemos, no tenemos que verlo ¿no?... ...pero un día una recogida de juguetes usados... ...otro día del tema de medicamentos usados... ...ya lo iremos anunciando conforme vaya acercándose la fecha... ...y lo que ha dicho Jerónimo... ...vamos a intentar... ...eh... ...hablar con otras asociaciones... ...para colaborar con ellos en todo lo que... ...podamos ¿no?... ¿Alguna cosa más? Bueno, pedirle a la gente que estamos haciendo una rifa... ...del Club Baloncesto del Coronel... ...que cuando menos colabore con este... ...en comprando una papeleta... ...que a todo el mundo, aunque no hace falta el dinero... ...yo creo que como a todo el mundo... ...pero que el que pueda colaborar, que colabore aún... ...y sobre todo agradeceros también a vosotros... ...porque sin ustedes seguramente el tema de la publicidad... ...que para nosotros es importantísimo... ...no nos llevaríamos a cabo aún... ...bueno pues esperemos que todos esos planes salgan bien... ...que los objetivos se cumplan... ...y por supuesto con muy buenos resultados... ...para el Club Baloncesto del Coronel, ¿vale?... ...eso esperamos... ...Dreamer, you know you are a dreamer... ...well can you put your hands in your head, oh no... ...I said dreamer... ...you're nothing but a dreamer... Gracias.